Espero que hayan disfrutado de estas remembranzas y gratas experiencias con la misma emoción con la que vivimos para prepararlos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar ahí alentándonos siempre. Que sean bendecidos con mucha salud y buena aventura y que nuestra institución perdure por muchísimos años más. Ha sido un gran honor para mí haberlos acompañado esta noche y quisiera dar un testimonio muy personal. La Asociación Peruana China es más que una institución. Somos una gran familia en la que nos apoyamos mutuamente y en la que recibimos con los brazos abiertos a todos los tuzanes que quieran formar parte de nuestra comunidad. Gracias, Asociación Peruana China. Y ahora los invito a levantar sus copas. Y brindemos esta noche por los futuros éxitos de esta gran familia comprometida y emprendedora con los valores de nuestros antepasados. Y digamos todos juntos, feliz aniversario Asociación Peruana China. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!